¿Qué es la selección de Polonia? 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 Hoy todo mundo dice que apoya a la selección mexicana, pero ya veremos aquellos equipos que de pronto les quiten jugadores y se estén jugando una calificación o el tema del cociente. Pero estas cosas siempre se ven venir, pese a que supuestamente están programadas. Y luego ya en España, a días de enfrentar a la selección de Argentina, México va a enfrentar a Suecia, que supongo por distancia y por prestigio, pues va a tratar de parar una selección seria, digna, competitiva. Con todo respeto y sin minimizar a ninguno de los rivales que tienen frente a México, son selecciones a las que no les puedes exigir un número X mínimo de titulares o de jugadores que estén en ciertos equipos. Entonces, pues hombre, cumplirán con una expectativa, pero también aprovecharán las fechas para complementar la convocatoria con jóvenes que necesitan un fogueo. Esto está más que claro. Yo creo que el Tata Martino no lo va a decir, pero sí siento que puede haber alguna desilusión por los rivales que ha cerrado la Federación Mexicana de Fútbol para la preparación final. Yo esperaba otra cosa. Repito, lo dije al principio, sé que no es sencillo. Sé que todas las elecciones tienen también ideas muy consistentes y quizá con mayor anticipación de a quiénes deben enfrentar. ¿Y por qué? Quizá nadie quiso enfrentar a México, también habría que tomar esto como una posibilidad. Pero a mí me hubiera gustado por ahí algo un poco más sonoro, sobre todo en términos de si es una selección clasificada a la Copa del Mundo, hombre, también presentaría cartas credenciales mucho más serias porque se trata finalmente también de una preparación antes de la Copa del Mundo. ¿Qué opinan ustedes? Un abrazo, cambio y fuera. Un abrazo, cambio y fuera.